hola hola chicas como están espero que se encuentren muy bien bueno pues voy a hacer la receta para los quistes y los miomas prácticamente esta receta ya lo había dicho en otro vídeo pero chicas están teniendo complicaciones para medir la cantidades para poder hacer esto prácticamente muchas lo hicieron me mandaron fotografía otros me mandaron un vídeo como lo estaban haciendo lo estaban haciendo mal en ningún momento yo dije cucharadas yo dije que buscaran estos vasitos les surgieron lo venden en 99 centavos yo tenía yo uno pero mi hija me lo rompió prácticamente hay dos tipos está este que está larguito que es como shot de tequila que es tequilero así le dicen el tequilero copita tequilera y prácticamente se ve así que es larguito finito busque este porque hay otro que le voy a mostrar que no le da nada y es agarra muy poquitito les sugiero que lo haga si usted tiene este bus que es el que es más larguito el que demostré que es este ok que lo que va a hacer usted va a agarrar una penca vamos a decir de sábila ok es una penca de sábila completa usted le va a quitar lo que es alrededor que es la como se llama lo que son las espinas usted le quita los dos pedacitos donde trae las espinas lo parte en pedacitos la más le quita donde está la espina le quita le remueve los dos lados que trae espina lo lava prácticamente lo parte en trocitos que lo que va a hacer agarra este el chat este que le estoy mostrando para que mida lo que es la miel de abeja virgen ok usted va a echar completo esto lleno hasta arriba de miel de abeja virgen ok otra de las cosas es que usted va a echar limón usted agarre ya sea limón que ustedes primen o limón de ese que venden ya listo en un bote prácticamente es la copita hacia arriba tiene que ir todo lleno hasta arriba prácticamente usted va a agarrar lo que sea ya sea tequila una copita de tequila completa hasta arriba o whisky ok tiene que ser licor fuerte prácticamente usted va a agarrar licuar todo esto el ingrediente una copita de limón el la de whisky la miel de abeja igual también los tallitos que usted partió de sábila usted lo va a poner en la licuadora no se le pone agua usted licúa todo eso usted lo busca lo pone en un bote bueno muchas lo hacen en un bote de vidrio muchas lo hacen aquí y prácticamente lo meten a la nevera no les sugiero que se lo toman luego luego usted lo deja y que tenga tapa tiene que tener tapa y meterlo en la nevera cuántos días te lo puede empezar a tomar se sugiere para que se concentre todo tres días cuenta desde el día que usted lo metió tres días usted se toma todos los días vamos a decir a un chat de esto diariamente en ayunas ok en ayunas todos los días usted se toma esto usted verá esto es al 100% que sus quistes y su mioma desaparecerán igual también si está haciendo lo de la miel vamos a decir lo de el betabel miel de melaza con miel de caña si usted está haciendo esta esta receta también les sugiero que haga esta receta para que no esté tomando dos veces lo que es el betabel con la miel de abeja la cucharada de miel de abeja y cucharada de melaza ahí es cucharada porque ya trae lo que es el betabel que es la remolacha ahí si es cucharada esto no son cucharadas usted va a preparar todo esto lo que es el limón hasta aquí arriba lo que es la miel de abeja hasta ahí arriba lo que es el whisky y o vamos a decir whisky o tequila que sea fuerte y usted va a cortar los trocitos lo va a meter a la licuadora lo deja licuar pero tiene que tener tapa en el traste que usted lo va a meter o la botella muchas dicen prácticamente que lo hacen así y le dé efecto que va a tener un poquito fuerte y eso se toma en ayunas todos los días en ayunas hasta que se termine cuando usted se lo termine de tomar y se toma aquí usted lo mide para tomarlo aquí ok y cuando termine prácticamente lo que usted va a hacer es usted espera reposar tres semanas sin tomar esto y prácticamente muchas han ido al hospital a chequearse no han tenido porque vienen haciendo esta receta que le estoy diciendo ahorita y vienen haciendo la remolacha lo que es el betabel el segundo nombre se me hace difícil porque muchas dicen si digo betabel o que es betabel si digo remolacha que es remolacha pues el remolacha es betabel la miel de abeja que es una cucharada y miel de melaza también pueden hacer esta y pueden hacer esa también se lo sugiero al cien por ciento si usted dura tomando es un mesecito vamos a decir toma esto tempranito en la mañana y toma el juguito en la tarde perfectamente que dentro de un mes usted va a ser eliminada sus quistes vean testimonios de otras chicas que han estado utilizando esta esta receta que prácticamente le ha ayudado muchísimo de esta forma usted lo puede hacer pero simplemente esto es en ayuna si usted se toma esto después de desayuno no le va a hacer el efecto es tempranito en la mañana se avienta un deseo hasta terminar se lo cuando se lo termine deja tres semanas sin utilizarlo muchas hacen la cita y viene saliendo perfecto todo va a tener más dependiendo cuántos quistes uno tenga no y qué tan grande estén bueno espero que te ayude a muchos de ustedes y le estoy aclarando sus dudas en este vídeo que ya había subido porque como yo le dije este son copitas ok el otro son es cucharada porque es una cucharada de miel de abeja y otra cucharada de miel de melaza ok junto con el juguito usted como que va a endulzar el juguito con eso y se lo va a tomar si usted toma eso vamos a decir mediodía este se toma este en lo que es tempranito no necesita las tres veces del jugo debe también hagan esto para que vean sus quistes eliminados de sus minomas también que es buenísimo chicas traten de buscar algún tipo de licor fuerte si no tienen whisky tequila algo que sea sumamente fuerte no puede ser vino tinto no tiene que es el licor fuerte ok espero que esto lo ayuda a muchos de ustedes así que pues ya lo hice aclarado en un vídeo para aclarar sus dudas estas son copitas busquen a la 99 centavos que son así la otra prácticamente que está más chaparrita esa no es si usted lo hizo así no se lo sugiero porque no le va a alcanzar para nada si usted utilizó este no le va a funcionar trate de buscar esa y no son cucharadas porque usted no puede medir eso con cucharada hágalo con esto para que salga al 100% bueno espero que esto te ayude muchos de ustedes muchísimas bendiciones si tienen alguna duda algo que tenga que ver con este vídeo un comentario acá abajito y recuerde la sábila se le cortan las espinas y la parte en pedacito para meter en la licuadora licuar todos estos ingredientes y dejarlo tres días tapado en la nevera y después de los tres días usted se le empieza a tomar diariamente temprano en la mañana igual también no se le olvide el jugo de betabel con la cucharada de miel y el de melaza que es importante mover y tomar nos vemos en otro vídeo bendiciones